¡Mir de campo! Bueno, qué lindo y especial momento que me toca, que es primero dirigirnos a todos ustedes y tener el agrado y el privilegio de poder dar unas palabras en representación de todos, que justamente como decían las autoridades, somos un conjunto, somos una familia, somos todos parte de la UFLO, no solo los alumnos, sino todos los presentes aquí. Estimados colegas, autoridades, familiares y amigos, en este día tan importante, pero para todos, lo primero es siempre agradecer a la familia y amigos en primer lugar, porque ellos nos han acompañado en todo este lindo momento, y es difícil el recorrido, y yo celebro mucho que sea difícil, porque las cosas importantes y duraderas siempre son difíciles, lo que fácil viene, fácil se va, y esta carrera, cualquiera que la que hayamos elegido para nuestra vida, es un logro, entonces está muy bueno que sea difícil, porque esto vale más. Si bien este logro es personal, también como lo decían las autoridades, es de todos los aquí presentes, y eso también es muy bueno, acompañarnos, bancarnos, ayudarnos, no es poca cosa. Todos los aquí graduados hemos llegado en un momento cansado, fastidiados, enojados, con notas, con exámenes, con presiones de trabajo y demás, y bancarnos en esos momentos especiales hace que nosotros podamos seguir y que sigamos adelante, y eso también es muy importante. Entonces también todo eso se lo debemos a ustedes, a todos los presentes, y también a los ausentes, que seguramente los tenemos en nuestros corazones. Por eso también quiero destacar también a las autoridades, al personal de la facultad, que han dicho también todo mucho en nuestra carrera. Si bien cada facultad es diferente en su constitución y en su manera de trabajar y de actuar, todos han colaborado en hacer lo que somos hoy nosotros. Obviamente cada uno nos identificamos con algún profe o demás, pero todos, absolutamente todos, nos han dejado una enseñanza, y creo que es muy importante. Todos somos distintos, y lo importante y lo que yo destaco de esta facultad es que no busca crear sujetos iguales, respeta muchísimo la individualidad de la persona. Y eso es trascendental en la educación, porque lo importante es tratar de formarnos a nosotros lo mejor posible y que cada uno pueda sacar lo mejor que dé de sí mismo. No somos iguales, acá es muy bien respetado. Freire decía que estudiar no es un acto de consumir ideas, sino crearlas y recrearlas. También decía Confucio, donde hay educación no hay distinción de clases. Actualmente temas de grandes discusiones son los recortes, subsidios, precios sociales, pero en todo el mundo, no solamente acá. Solo voy a hacer una pequeña reflexión sin entrar en ningún debate epistemológico. Una frase de la OCE decía, si das pescado a un hombre abriento, lo vas a alimentar una semana, pero si le enseñas a pescar, lo vas a nutrir toda la vida. Uno de los temas centrales en cualquier país, en cualquier ámbito, es la educación, para la redistribución de la riqueza. Y hoy acá estamos haciendo educación. Hoy nos encontramos profesionales de distintos rubros. Actividad física y deporte, de derecho, planeamiento socio-ambiental, diseño gráfico. Todos tenemos vivencias muy distintas, expectativas distintas, pero todos con un sueño que es vivir, trabajar, colaborar en la profesión que elegimos nosotros, de la mejor manera que la hayamos elegido. Para poder realizar nuestros sueños y para poder vivir nuestra vida de la mejor manera. Hoy es un día de unión. Motivos para festejar, seguramente que no deben faltar. Estar emocionado está bueno, acá se ven las caras. Y está bien no ocultarlo, porque eso nos hace sentir, sentirnos a su mano, expresarlo también. Y mucho mejor cuando tenemos un colega, un compañero al lado. Eso es increíble. Millones de recuerdos posiblemente nos estén inundando nuestras mentes ahora. Finales difíciles, aprobados con lo justo, ahí me salvé. Dios mío. Insomnios esa noche de trabajo, la tesis final. Yo todavía no la terminé y ya estoy teniendo insomnios, imagínense. Pero todos estamos felices porque todos conseguimos algo, todos hemos logrado algo y eso es muy grande. Hoy tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos gana de gritar a los cuatro vientos. Sí, vamos, lo hice, soy ingresado. Qué alegría. Y gana de salir un poquito del protocolo que estamos todos sentados y serios. Y abrazar a cualquiera, al vecino de al lado, al que se cruza, al diariero. Eso es el momento. Todo esto es el momento. Miradas, manos transpiradas, la toga que pesa un montón. Es eso. Así que finalizando. La fuerza del hombre y de la mujer, claramente, radica no solo en los conocimientos adquiridos. Lo importante es lo que llevamos nosotros dentro. Porque quienes entendemos el proceso de la educación y la profesión, en este mundo globalizado, sabemos que las actitudes son importantes. Pero las aptitudes personales son muy importantes. La agarra, la fuerza, la entrega, la ganas de seguir progresando. Y las ganas de seguir estudiando. Porque esto no se acaba acá. Así que, les agradezco por haberme permitido dar estas palabras. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias a las autoridades. Felicidades. Chau, chau. Chau. Solicitamos a los abanderados su ingreso para el retorno.